Hola, hola amigos, bienvenidos a Dios como Sanito. Hoy es viernes de recetas y en el día de hoy les tengo una receta que sé que la van a amar. Otra versión de croquetas. ¿Y por qué le digo versión? Pues anteriormente ya le había compartido una versión de croquetas de pollo. En este caso vamos a hacer una versión de croquetas de pescado, especialmente de salmón. Espero que les guste. Y lo más importante, saludables y sin harina. Nada, recuerden que si quieren ver el video completo pueden suscribirse a mi canal de YouTube. El link está en el perfil. Gracias. Y en el día de hoy tenemos croquetas de salmón. 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 ¡Gracias! Salmón. 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 Gracias por ver el video.